¡Suscríbete al canal! 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 En la escuela, cuando me decían, ¿sabes qué? Vas a traer este libro de química, por decir algo. Procurábamos siempre comprarlos. En el caso mío, que yo era bien pobre, o sea, como íbamos a la carta ahí en la casa, o sea, el que sacaba el as, era el que comía, era el fabuloso. Y pues nosotros nos íbamos a lo que viene siendo, a los reciclados, que cuando le decíamos a los que iban más adelante, oye, ¿no tienes el libro fulano de tal? Y nos lo vendían, pero muy barato. Y al igual nosotros le íbamos poniendo lo que viene siendo con lápiz. Yo estoy seguro que tu mamá a lo mejor pasó por eso, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Además, si quieren ayudar a los demás, si quieren ver por el próximo, ayúdenos. Oye, es un viernes, el cuerpo, es que el cuerpo lo sabe. ¿A quién vamos a festejar el día de hoy? A todos. Jesús García, el día de ayer fue aniversario luctuoso de Jesús García. Él vivía, ¿sí sabes dónde? Sí. Estoy seguro que a tu mamá le tocó ir también a la casa esa y a barrer y trapear y a tomar café, en lo particular a mí también. Eran íntimos amigos. Pero que se ponían a platicar. Sí. No existía la televisión en aquel entonces, se ponían a platicar de revistas y libros y todo eso, ¿verdad? Y de todo lo que pasaba ahí en la colonia. Sí, él tenía la casa de lo que viene siendo aquí en el Parque Madero. Sí. Ahí tenía la casa donde está la estatua de Jesús García. Sí. Ahí estaba la casa de Jesús García. Qué llorado. Sí, fíjate que sí. Y pues a lo mejor muchos dicen que él no se quería tirar y que se quería cerrar. Pero pues ya ves, o sea, que el otro se atrampó en el tren. Que se lo meto a saber, hombre. Pero es que siempre hay muchas versiones de todo, ¿verdad? Sí. Nunca vamos a saber la historia realmente 100% verdadera. Porque siempre va a haber opiniones divididas de que él se aventó, que eso y eso. Lo cierto es que es un héroe que salvó el pueblo en aquel entonces. Sigue siendo un pueblo, pero en aquel entonces era un pueblito muy chico, un pueblo minero de Nakosare y por allá. Nakosare está muy bonito. ¿Lo conocen? Sí, de ahí está mi familia. ¿De veras? Sí, ni nada. Le mando un saludo al Sopi. El Sopi ahorita es lo que viene siendo de la Cruz Roja. ¿Lo conocerá tu mamá, el Sopi? Hay una radio, allá hay una radio, la radio del pobre, si mal no recuerdo que se llama. Me tocó chambear ahí en la radio del pobre, muy poco tiempo porque no había agua. Exageradamente nos bañamos con una agua de, juntamos una botella de dos litros y con eso me bañaba. Imagínate cómo andarías. Ay, no, no podría. Pues yo sí pude. Yo no. Y ibas al baño y reciclaba todavía lo que había ahí, ¿sabes? Ay. Y no comías enseguida del baño. A la bestia. Yo ojalá que nunca me pasen. A propósito de agua, los vecinos de allá de la colonia Los Altares, del afraccionamiento Los Altares y la colonia Los Altares, se están quejando que no hay agua allá. Que por supuesto que le piden al alcalde que les mande el agua de perdida para bañarse. Porque desde que entras a Los Altares ya empieza el aroma muy ferionda, pues, o sea, imagínate toda la gente que no se baña para allá. De hecho, también para el norte de Hermosillo también no hay agua ahorita. Se está yendo todos los días el agua. Desde muy tempranito llega muy tarde en la madrugada y llega el agua. Sí me bañé. Digo, sí me bañé. Ya sabía lo que te iba a preguntar. Le di la intención. Eh, ¿conoces a Gabriel? Sí. Sí. Él no se bañó. Tiene dos días que no se baña, Gabriel, o sea, dice que porque no hay agua. ¿Usted se bañó? Sí. Sí. Sí, gracias a Dios. Sí. Pero pues ya, ya, ¿qué? Ya no anda buscando uno nada. ¿Ya qué? Es viernes, hay que estar relajado. Exactamente. Eh, ¿qué te desayunas tú? Eh, huevito, por favor. Presumida. Y unas galletas. Qué rico. Pero ahorita me voy a ir a pegar una hartada, así que prepárense porque todo lo que hay ahí en la cocina me lo voy a botanear. Y precisamente los invitamos a la gente que nos está viendo para que se dejen venir aquí lo que viene siendo a la feria de libros. Eh, hay algunos expositores donde tú puedes encontrar los libros, hasta lo que andas buscando y lo que no andas buscando aquí lo vas a encontrar. La cultura siempre es muy importante y sobre todo incluírsela a nuestros hijos cuando tengas hijos, cuando tengas nietos, y luego luego hay que inculcarles. Desde muy pequeñitos, empezarles a inculcarles de que lean libros, de que estén más conectados con la sociedad y con la socialización. Hay algo muy curioso, fíjate nada más, eh, que, eh, cómo extraña al George. Pero no vamos a ir a una pauta comercial y ahorita regresamos. Vamos a ir a una pauta comercial y regresamos. Hola, yo soy tu amigo Tetel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las doce de mediodía por DVD Primera Plana, donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, eh, acompaña. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en Refaccionada Ram. Aquí me le va a libertad, fíjate nada más, aquí en la Colonia Los Olivos. No te voy a olvidar, aquí encontrarán lo que vienen siendo los arranques, lo que vienen siendo los alternadores. Cómo lo fallan los alternadores, ¿verdad? Entonces, aquí en Refaccionada Ram vamos a encontrar esto y mucho más. El teléfono para que le marque a mi compa Ramón es el 6623-262828. No, te voy a olvidar, te lo vuelvo a repetir. 6623-262828. Refaccionada Ram, aquí por el Boulevard de Betal, donde está un pollo bien rico, eh. DVD Primera Plana, tu canal. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25, acúe una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40, realiza tu mastografía cada dos años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo. La información, el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando. Segundo a segundo. En Primera Plana. Avanzamos hacia el futuro. Iniciamos una nueva era de la comunicación. Primera Plana, edición digital. Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado. Primera Plana es el Semanario Sonora. Edición digital. Hola, yo soy tu amigo Tetel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TV de Primera Plana. Donde vas a ir a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, ¿eh? Acompañame. Ya estamos de vuelta del corte comercial. Metete, 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 metete. Oye, qué bonita la canción esa, ¿verdad? Sí, me gusta demasiado. A mí, a mí me encanta, de hecho, pues yo todos los días hago ejercicio, voy y corro dos kilómetros diarios. Igual que yo. Me metí en el gimnasio. Dos kilómetros diarios y camino, aproximadamente cinco kilómetros diarios. Ay, yo también, hasta más. Estamos jugando a ver quién es más mentiroso. Pues mire, ¿a qué es lo que vamos a tener el día de hoy aquí en la feria de Libro? Hoy a las seis de la tarde va a ser la inauguración por si quieren venir. Pero a las cinco y media va a estar la banda del Estado de Sonora. Mira, excelentes músicos. Mira, muchos creen que la banda del Estado de Sonora toca puras canciones de la quinta de Beethoven y todo eso. Y sí tocan esas. Pero más que todo vienen siendo música regional también. Hay mucha música muy bonita que si en cuanto tú la escuchas te pones a bailar y se te quita lo mentiroso, diría el otro. Sí, pero no olviden que estamos ubicados en la Plaza Bicentenario por la calle que une Catedral y la Plaza Bicentenario. Estamos alrededor de todo eso, por si quieren venir, aquí vamos a estar ubicados. Donde está el Palacio de Gobierno que viene siendo en nuestra espalda. Y la Bicentenario, la Plaza Bicentenario está. Nosotros aquí en la televisora hay un stand que tú lo puedes venir a disfrutar y por supuesto puedes venir a ver. Hay una lona que estoy enojado con Paco porque... No estamos ahí agregados. Mira, por ejemplo, está Camino Seguro Prosperidad, Soledad Durazo, Sin Corbatas, que por cierto le mandamos un saludo especialmente a nuestro buen amigo Alberto. Está de primera mano con el señor Ruiz Quirín. Ni si el pobre sí que no le mande saludos. Yo claro. Te corren de volar. Mexicanos, Ingones. Corte de la Caja, de Caja, perdón. Sí. La Cometa y MD. Sí. Bueno, todo eso puede venir a enterarse qué es lo que tiene la plataforma de primera plana. Pero déjame decirte, si del libro se trata, si tú andas buscando un libro, pues obviamente aquí lo vas a encontrar. Y aparte que hoy en la inauguración, vente para acá con toda la familia, es algo muy 100% familiar. Tú vas a disfrutar de muchas cosas muy bonitas. Aparte que mira, te compras allá un raspado, te compras con tanto calor que hace. Unos tostilotes. Ay, mamacita de mi vida. ¿Tres dinero para que me vites uno? Eso es todo. Hay churros también. Sí. No me gustan los churros, pero sí. Yo también. Yo soy de los que no me gustan los churros, pero pues ahí andamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tienes? ¿Dulce o salado? ¿Eh? ¿Es team dulce o salado? ¿A qué viene eso? ¿Nomás? Bueno, dulce. Ay, yo soy salado. Y muy salado. Hasta los frijoles le echa demasiada sal. No. Sí. Bueno, hasta eso que no sabes cocinar, pero cuando sepa cocinar, tu mamá me dijo que no sabía cocinar, que ella es la que cocinaba ahí. No. No me sale perfecta, la comida es bien rica. Ni el agua del garrafón le sale bien. No, no. Le digo, también la otra vez fue a su casa y me dijo, ¿quieres un vaso de agua? Sí. Me trajo del garrafón y pues realmente le tuve que decir a la señora, señora, usted me regaló un vaso. Y sí me regaló un vaso de agua, pero sabía bien, bien, bien el agua. Así que ni el agua. Y qué otra cosa vamos a tener, el día de mañana vamos a tener sábado. Sí, día sábado vamos a tener el foro infantil. Va a estar muy bonito eso. De hecho, si nunca ha venido a la feria del libro, véngase para acá. Aquí estamos en el área céntrico, donde está Catedral a un ladito, por si no sabe dónde está el Palacio de Gobierno. Bueno, y aparte va a haber un chorro de cosas, no solo va a estar los libros, va a haber música, van a haber presentaciones de libros, de autores, obras, para que se vengan todos en familia y pasen un ratito a gusto. Hablando de libros, ¿cómo se llama el creador de Cricri? Bueno, yo recuerdo que mi padre nos cantaba la canción, con un cinto no la cantaba, eso es mentira, nunca nos preguntó. Siempre en la casa, siempre la mamá es la que siempre es la que pega. Y, ¿verdad? Sí. Es la mamá la mala. En las siete ella va a nadar, el niño va a meditar, no. Es la mamá la mala. Mira, saludos a tu mamá, que lo debe estar viendo en alguna parte, nunca les enseñó esa canción. Es que nunca me pegó. No, 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 pero era la canción clásica que te ponían para la merienda, se llama la canción esa. Es de Cricri, muy bonita canción, esa es la clásica de los niños, ¿o no es cierto? No creo que tanta la... ¿Eh? Yo no la había escuchado. Ay, mi hijita, te voy a arreglar un disco LP de ellos, ¿verdad? Está muy bonita. Y, pues, ya lo sabes, o sea, yo ahorita estaba revisando todos los que están, porque hay... ¿Cuántos te gustan? ¿Unos cien están? ¿O más, verdad? Más. Más de cien están. Y en cada uno de los están, hay diferentes personas que te van a atender, son diferentes gente que se dedican a la cuestión del libro, librería, le llaman una. Y, pues, ahí pregúntale, quiero el libro fulano de tal, y estoy seguro que si él no lo tiene, lo va a tener de enseguida, pero siempre aquí lo vas a encontrar. Va a haber muy diversos tipos de libros, ya sea de romance, de enemigos, de lo que sea al que vas a encontrar. ¿De terror? De terror, de suspenso. Ay, mamacita mía, imagínate que hoy es viernes, que te pongas a leer una revista de terror. Ay, qué jurado. Y luego que salga tu esposa con guacamole aquí en la cara. Bueno, en el caso tuyo no es tu esposa, ni novio tiene, pero en el caso de un servidor que salga la tóxica con guacamole aquí en la casa y que esté la luz apagada y luego que él de repente la prenda, no me va a dar un infarto. Ay, hasta a mí. Y cuando veo a mi mamá. Ah, se pone aguacate. Mascarilla. Y tan caro que está el aguacate. Demasiado. Así que mejor dile que, ¿sabes qué? Cuando vayas a hacer un sándwich, se lo quitas de aquí, mira, de la cara. Sí, mejor. Así, y luego ya lo embarras en el pan allá. Así que, pues, ¿qué te podríamos decir? Mira, yo en lo particular, yo en lo particular, a mí me encantan los libros, pero yo soy muy flojo para leer libros. Y yo prefiero, ahorita, en esta época, ver lo que viene siendo por la red social. A mí me gusta, siento que me relaja más leer un libro que estar en redes sociales. Ella está estudiando ciencia de la comunicación. Bueno, ¿qué te hacen tarea de investigación también? Sí, hay un libro que es Expertos en la Exposición. Que lo que, no recuerdo cuántos capítulos son, pero los tenemos que leer y hacer mapas conceptuales, mapas mentales. Más que nada, así nos dejan trabajos. Para que no los busquemos en, de que en internet no estemos pegados al celular, sino que vayamos a la biblioteca central o a la biblioteca de comunicación para que investiguemos. Sí. Lo que me ha tocado ver en estos momentos, acá, muchos jóvenes. Sí. Vienen con el libro, no sé si se la estarían pinteando o realmente les interesa ver. Pues a lo que tengo entendido, muchas escuelas secundarias y preparatorias vienen para acá, de que rentan autobuses y vienen, visitan todo eso, que son visitas escolares. Escolares, sí. Por cierto, que le mandamos un saludo muy especialmente a todos los de Ures, que aquí vi el camión de Ures ahorita. A lo mejor andan por estos rumbo los muchachos de la escuela. A lo mejor yo soy. Sí. Así que le mandamos un saludo muy especialmente. ¿Y qué vas a hacer este fin de semana? Voy a venir aquí a la fría, Yuron. ¿Y aparte? Voy a trabajar. ¿Y trabajas? Sí. Claro. ¿Cómo dice tu mamá que no trabajas? Sí, sí trabajo. Trabajo sábado, domingo, lunes y viernes. Y a ir a ver el juego de fútbol, ¿verdad? Sí, en la noche. En la noche. ¿Con tu papá? Sí. ¿Cómo va tu papá? ¿Perdió? Ganó. No me gustaría ver un juego de fútbol de ellos. No pierdo las esperanzas de ir a ver un juego de fútbol de ellos. Y le vamos a traer escena. Y si pierde, véngalo por seguro que se va a tratar el programa de todo lo que perdieron, de todos los que hicieron y todo eso. Van a ganar. Como siempre. Como siempre. Ahí le mandamos un saludo muy especialmente a Paco. A Paco es el encargado. El encargado, el jefe, se encuentra ahorita en la televisora, allá en TVD, primera plana. Que, por cierto, le mandamos un saludo muy especialmente allá. Allá, desde allá está dando órdenes desde allá de la televisora. Nosotros tenemos aquí un monitor y lo vemos cuando empieza a hacer así señal. ¿Se acuerda usted de Cananea Reyes? Sí. Cananea Reyes era el manager de los nanaqueros. Los nanaqueros, los managers, normalmente no les hablan a ellos si lo que le dicen así. Así, y luego así, 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 así es el Paco ahorita. Así se comunican, pues. Así se comunican, pero tienes que atinarle. Sí. Porque alguna de esas llaves es la que te da la pausa para la siguiente, para allá. Ah, entonces los hacen. Ah, es así. Es ese, George. Ajá. Es ese, George. ¿Y Juan? Ajá, también así. Sí. Pero nunca, nunca, a Juan hace rato que no lo veo. Así que le mandamos un saludo especialmente. Especialmente, debe estar trabajando por allá en la televisora, Juan, debe estar encargado allá de, de, de lo que viene siendo los controles para allá de la, de la cámara. O sea, así que le mandamos un saludo muy especialmente. Y Gabriel, pues ni se diga, Gabriel es el, el, el que está normalmente conmigo. En esta ocasión no vino Gabriel. El manager. El manager, le mandamos un saludo muy especialmente. Y vemos por acá, mira cuánta gente viene por acá, que anda caminando por acá, en lo que viene siendo la feria de libros. Así que le mandamos un saludo muy especialmente. ¿Qué pasó? Corte. No hay más. ¿Te acuerdas del programa? Vamos a una pauta comercial. Vamos a un corte comercial y regresamos. Hola, yo soy tu amigo Testel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TV de primera plana, donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, ¿eh? Acompáñate. Hoy mamacito de mi vida, fíjense nada más. Si ando buscando un buen marisco, te recomiendo este marisco, marisco del mezquite. Hombre, fíjate nada más. Es carretera 26. Como que vas al Real del 14, pero no le llegas hasta allá. Mejor devuélvete ahí donde está la llantera zancuda. Le da vuelta otra vez para acá. Y estamos enfrentito de San Francisco, el local de eventos San Francisco. Pues mira, aquí vas a encontrar las tortas, los cocteles. Bueno, de todo lo que viene siendo el marisco, porque el mar está aquí adentro. No te voy a olvidar. Marisco del mezquite y el teléfono. Ahí lo estás viendo, pero aparece también aquí arribita. No te voy a olvidar. Tu amigo Testel Lugo te lo recomiendo. Es patrocinador oficial de todo. Está un poco con Testel Lugo en TV de primera plana. Así que desde aquí vas a saber muchísimas cosas más de mariscos del mezquite. Te lo recomiendo. Yo aquí, mira, ya me eché unas tostaditas. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá Logo de tu banco Nombre del comercio en el que estás comprando Importe de tu compra Fecha de tu compra Últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria Un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé yupi. México vive tiempos de cambios profundos. La sucesión presidencial, poderes concentrados en un solo partido y leyes aprobadas a toda prisa. La economía de las familias se tambalea, mientras los empresarios ven el futuro con incertidumbre. En este complejo entorno, existe desde Sonora y para todo México y el mundo, un espacio que te habla con claridad y verdad. Un informativo que observa, analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta sobre los temas que más te importan. Esto es De Primera Mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Como siempre, como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TVD Primera Plana. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por TVD Primera Plana. Comprometidos con la verdad. TVD Primera Plana. Tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. ¡Sé positivo! ¡Sé diferente! ¡Sé yuppie! México vive tiempos de cambios profundos. La sucesión presidencial, poderes concentrados en un solo partido y leyes aprobadas a toda prisa. La economía de las familias se tambalea, mientras los empresarios ven el futuro con incertidumbre. En este complejo entorno, existe desde Sonora y para todo México y el mundo, un espacio que te habla con claridad y verdad. Un informativo que observa, analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta sobre los temas que más te importan. Esto es De Primera Mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Como siempre, como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TV de Primera Plana. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por TV de Primera Plana. Comprometidos con la verdad. TV de Primera Plana. Tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. ¡Sé positivo! ¡Sé diferente! ¡Sé yupi! En este complejo entorno, existe desde Sonora y para todo México, y el mundo, un espacio que te habla con claridad y verdad, un informativo que observa, analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta sobre los temas que más te importan. Esto es De Primera Mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Como siempre, como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TVD Primera Plana. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, por TVD Primera Plana, comprometidos con la verdad. No, pues aquí nos encontramos lo que viene siendo el Panteón de las Manitas, acá en la Colonia de Saguaro. Déjame decirte que estamos aquí lo que viene siendo ante la tumba de mi padre y de mi hermano. Le acabamos de poner lo que viene siendo esto que usted ve aquí, pero venía una virgen aquí. El vandalismo está a la orden del día. Ojalá hay mucha gente que se ha quejado precisamente que le vandalizan las tumbas y todo eso. Ojalá exista una ley verdaderamente que los pongan quietos y que le den años de cárcel a esa gente que anda vandalizando lo que viene siendo, pues, las tumbas, la verdad, de los diferentes panteones. Así que desde aquí te mando un saludo muy especialmente. Y en esta tumba está el señor Vicente Lugo y mi hermano Carlos Lugo. Así que, pues, ¿qué le podríamos decir a las autoridades? Ojalá que cuando vean algún vándalo ahí quitando algún arreglo floral, quitando alguna cosa de las tumbas. Pues, que le den cárcel, que le den cárcel, que lo pongan a barrer, trapear y todo eso. Y aparte de eso, que le den cárcel, porque no se vale eso. Aquí está una virgen. Acerca a la cámara, ¿verdad? Aquí está una virgen y aquí exactamente tiene, si mi memoria no me falla, una semana que le pusimos esto y ya está vandalizada. No se vale. Y quiero agradecerle a las autoridades, a la gente que anda limpiando el panteón, porque realmente sí están haciendo bien su trabajo. Y hoy es prácticamente el día último de octubre. Y ya prácticamente el día de mañana ya empieza, pues, el ajetreo aquí en los panteones. Así que, ¿desde qué autoridades? Échenle mano, mano dura contra los ratas. Como siempre, tu amigo Tate, Lugo te recomienda la mejor Caguamante. Y ¿sabes qué? Estamos en Caguamante a la chingada. Déjame decirte que estamos como que vas a Rial del 14. Acá pasando el semáforo a un kilómetro de cuento. Amigo Tate, aquí viene Incombre todos los días. Mueves, viernes, sábado y domingo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ya estamos de vuelta del Corte Comercial. Mira, pues, aquí nos encontramos, Marisol, en lo que viene siendo la Plaza Bicentenario. Y a nuestra espalda vemos que ya andan acomodando ahí lo que viene siendo las sillas, porque hoy es una inauguración. Sí. Ni modo que no vas a venir, ¿verdad? No, aquí voy a estar a las 6 de la tarde. A las 6, pero desde las 5 y media de la tarde va a estar la banda sinfónica del gobierno del Estado. Saludamos a todos los que se graduaron el día de hoy, de alguna carrera, no sabemos de qué carrera, o de que si es de preparatoria. Pero vemos ahí que anda una chica ya vestida de contoga. Ojalá pudiera venir acá con nosotros. Venga para acá, venga. Le da vergüenza. Y déjame decirte que está fuerte el solecito, pero hoy amanecimos, aunque usted no lo crea, amanecimos a 5 grados. Ay, yo me andaba muriendo de frío. No, yo no, fíjate, tengo el calentón ahí a un ladito, o sea, bien a gusto. Me tomé una tacita de café, una tacita de chocolate. Me hice lo que viene siendo. No me creas nada. Y yo, ¿qué pasa? Hasta te iba a decir que es un pastelito, pero no me creas nada. Pero si se antoja. Sí, cómo no. Sí. Levantarse así todos los días con frío, con un cafecito. Marisol, pues ahora vamos a amanecer otra vez a igual a la misma temperatura, si no es que un poquito menos. Y en Nogales, allá, nuestros buenos amigos de Nogales estaban a 3 grados allá. Sí. Así que, pero la sensación térmica en Nogales estaba a menos, pásele, 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 mi amigo, pásele. Así. No se preocupe. La sensación allá se sentía a menos 2 grados allá en Nogales. Ay, cómo me encanta esta época. Pero lo que yo no entiendo es por qué se pasa más rápido estos meses que los primeros meses del año. Aquí en Hermosillo o en Sonora tenemos la cualidad que nada más lo que hay es parte de noviembre, parte de todo el mes de diciembre, parte de enero y en febrero ya empieza otra vez el calor. Sí. El resto, calor, 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 calor. Un calor horrible. Pero pues ya estamos impuestos aquí. Sí. Todo el tiempo decimos, no, no aguanto el calor. Y aquí estamos, aquí estamos. No le hagas emoción porque aquí estamos. Allá saludamos al señor. Mira, la escuelas saludamos. Saludos. Pues como ve usted, estamos en vivo lo que es de la Plaza Bicentenario. Que por cierto, aquí lo estamos esperando. Hay bastantes locales, por ejemplo, allá está la librería y Patia. Y Patia. Y está Kids Educados. Norma. Norma. Santilla. Santillana. Pulpo Lector. Me gustaría saber por qué le pusieron el pulpo. Le gustará mucho el mar al señor. Yo creo que sí. Saludos. Saludos. Allá. A la cámara. Ay, qué grado está todo en los puestos. Saludos. Estas son cosas que me pasan en vivo. Allá George, desde allá, se va a estar jalando las greñas ahorita. Los pelitos. Yo me sentía muy incómodo porque traía tres pelitos y yo me lo fui a rasurar ahorita en la mañana. Mi hijo me dice, papá, qué feo, le queda un pelo para allá, otro para allá y otro en medio. Dice, pues me lo fui y me lo rasuré ahora. Se los había quedado imponiendo moda, pues. Imponiendo moda, ¿verdad? Claro. Y luego me lo vio pintar de color güero, uno güero, el otro verde y el otro amarillo. Ay, qué grado, como pollito. Como pollito. Los pollitos de colores. Oye, por cierto, que ahora en los próximos días viene la fiesta de los pueblos, viene la fiesta de Zahuaripa. Allá saludamos, allá. Pásele, pásele. Es más, véngase para acá. ¿Quién quiere mandar saludos? Venga para acá. Venga. No, es para TVD, primera plana. Estamos transmitiendo en vivo. Gente, te saludo. Allá en Zahuaripa, pues, van a estar las fiestas muy buenas desde el día 12 hasta el día 21, creo que. Pero también queremos mandar un saludo también a la gente de San Pedro que van a tener el festival, el festival de este cultural ahora 29, 30 y 31 de diciembre. Y, por supuesto, las carreras de caballos que se van a poner muy buenas por allá en Mazatán, el día primero de enero. Sí, de enero. Y, por supuesto, que vamos a andar, vamos a andar entrevistando al presidente municipal de Mazatán. Saludamos a todos los Cobás, que, por cierto, pues, ¿dónde andará la gente del Cobás? Se la andaban pinciando. Acá vemos gente de Cobás que vienen a comprar libros por allá. Muchas felicidades a todos nuestros buenos amigos de Cobás. Y mañana aquí va a haber un baile. ¿Aquí? Sí, en Hermosillo, el Tecate Sonora. ¿En dónde? Ay, no sé, no me recuerdo dónde, pero sí es aquí en Hermosillo. El Tecate Sonora. Tecate Sonora. Mañana. Fíjate, y a mí tanto que me gustan los bailes, yo no sabía ni que existía ese lugar. Sí. ¿Los quiénes? Los Caifanes. La Ruina. Ah, La Ruina, en La Ruina. Eso sí, me identifico con La Ruina porque siempre ando bien Ruino, no sé tú. No, pues yo también. O sea que nos identificamos con eso. Sí. Así que le mandamos un saludo muy especialmente a todos los que van a ir a ese evento. Sí. Y déjame decirte que nosotros aquí te estamos esperando para que nos visites el día de hoy, mañana y pasado. Pero estos tres días va a ser día de fiesta en lo que viene siendo la Plaza Bicentenario, donde vas a encontrar infinidad de puestos, entre ellos, orgullosamente, el stand de TVD Primera Plana, al cual pertenecemos, así que le mandamos un saludo muy especialmente a los que nos siguen. Y le damos las gracias, sobre todo, a la gente que siempre nos comparte, nos sigue, la gente de por allá de Finis, de Tuxón. Que nos ve. Sí, exactamente. A toda la gente que nos ve. Así es. Y pues cada vez se está incrementando un poquito más. Está muy buena la programación que tenemos aquí, lo que viene siendo la TVD Primera Plana. Está, por ejemplo, la noticia veraz y oportuna del señor Ruiz Quirín. Está sin corbata, que por cierto, ahí, si me estás escuchando sin corbata, Alberto, hay que, me gustaría tener una plática, unos cinco minutos de pláticas contigo aquí en el programa, para que no levante el rey, porque créanme que hay canico de verdad. Así que, Alberto, ojalá te pudieras comunicar. Si sabes dónde cae la TVD Primera Plana, no mentira, ahí está con nosotros, ahí está el Alberto. Para que nos platique todo lo de esto, porque déjame decirte que el programa que él tiene, es un programa muy interesante que trata de todo, y sobre todo se llama sin corbata, porque es un programa informal. Informal. Así como el de nosotros. Sí. Y siento que a mucha gente le gusta ese tipo de programas, porque se sienten más... Más cómodos. Ajá, más cómodos. Más relajado, diría el otro. Sí. Este, y, y pues, ¿qué te podría decir? No sé si, ¿qué tanto falta para el corte? O sea, sí. Oye, ¿el Andaranjero cómo andan? Andan muy bien. Eso es todo. Ganaron ayer. Perdieron. Perdieron. Entonces, no andan muy bien, que digamos, retiro lo dicho. Sí, pero es muy curioso de nuestro equipo. De las chivas. De la América. De la América. Hay un dicho muy cierto que dice, sin, eh, a la América o lo odias. O lo amas. O lo amas. Pero, ¿a quién le han sacado más nemes? ¿A las chivas? No, a la América. Que, de hecho, ahí salen, va el compa y al agarrar cerveza. Y lo agarra todo el tiempo cerveza blanca o de la marca Bad Light, por decir algo. Y le dicen, no, 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 no. Toma para hombre, le dice la señora. Y va y agarra una tecate roja. ¿Quién tiene más copas en la América? Pues, no sé. Si me preguntas, yo te voy a decir que tu papá es América. Ay, ¿luego qué? Si me preguntas que si quién tiene más copas, te voy a decir que tu papá. Claro. No tiene muchas copas ahí en la... Sí. Tiene un cerro de trofeos. Ah, ¿estás hablando de trofeos? Sí. Ah, yo estoy hablando de otras copas. Te falta ver más box. No, pero sí, trofeos. Sí, pero volviendo a esto, fíjate, si hay alguien que va a ser cabalgata, que nos avisen y con mucho gusto la vamos a publicar a cabalgata. O si nos quieren invitar. Sí, o si nos quieres invitar, o sea, nos quieren invitar. La Marisol es muy buena para andar a caballo. De hecho, yo conozco el caballo que tiene la Marisol y está muy bonito. Se llama Coco. ¿Coco? ¿Por qué le pusiste Coco? Nomás, porque me gusta el Lumber Coco. ¿Por la película? Sí, porque no representaba a México. ¿Por la película? Estaba viendo una de las Catrinas, la famosa Catrina. Sí. ¿Sabes por qué se hizo mundialmente el famoso? Antes nos conocían en México por el Día de los Muertos, pero a raíz de la película esa que es donde salen las Catrinas y todo eso, se hizo más reconocido porque andaban las Catrinas ahí echándole toda la gana del mundo, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues, nos reconocen ya en el mundo que nosotros nos reímos de la muerte. Nos reímos de los cobradores. ¿Por qué no nos vamos a reír de la muerte? Hay que ver la vida con humor. Así es. Sí. Y a quien no sabe que están allá haciendo señas y parece que se están persignando. ¿A dónde quieres que vamos? A un corte. A un corte comercial. ¿Ah, no? A despedirnos ya. Mira nada más. Qué simpático, ¿verdad? Qué rápido. Qué rápido. Así que le mandamos un saludo muy especialmente a todos ustedes y gracias a todos los patrocinadores que hacen posible este programa. Allá Mariscos, el Mezquite, que queda por la carretera 26. También le mandamos un saludo muy especialmente a pizzerías Golden Pizza que queda en la Cuauhtémoc. ¿A quién le quieres mandar salud? Pues a todos los que nos están viendo. A todos. ¿Y a tu papá nunca le has mandado salud? Es que es más, más, más tiba mi papá. Fíjate, nosotros estamos al frente de la cámara. Pero a un ladito de nosotros, no vamos a decir detrás de nosotros, a un ladito de nosotros, están trabajando varias gentes que ellos nunca salen a cuadro. Pero hay gente tan importante o más que nosotros, porque sin ellos no somos nada nosotros. Estamos hablando de George. De Juan, de Gabriel, de Paco. Y de la señora también que hace la feo. Y pues, te tengo una buena o una mala. ¿Quiere la buena? La buena es que... No, la mala. Pues la mala es que ya nos vamos. El lunes vamos a estar aquí con toda confianza en el programa de TV de Primera Plana. A las doce de mediodía. Así que de aquí te mando un saludo muy especialmente. Ella es Marisol. Marisol Romo. Él es Tete. Así es. Muchas gracias. Esto fue De Todo un Poco con el Tete Lugo. Una producción de TV de Primera Plana. Hasta la próxima. ¡Nunca, tete, tete!